vamos a ver ahora otro tipo de bloques que son los bloques incrustados lo tenemos aquí y básicamente son servicios externos que puedo incrustar en el contenido de mi sitio web por ejemplo este que es el más básico me permite insertar un iframe vamos a probar alguna url por ejemplo la de google y le damos acá a incrustar bueno en este caso no lo ha podido incrustar es posible que sea por el protocolo que estoy usando que es no seguro pero también me da la posibilidad de convertirlo a un enlace y se quedaría de la siguiente forma vamos a probar algún otro bloque de este tipo y por ejemplo el de twitter aquí tendría que ingresar la url o también un tweet aquí como indica vamos a ir a este sitio web que es el sitio web web de empresa en twitter y voy a pegar la url y le doy acá a incrustar y veo que me aparecen los tweets que más tenemos tenemos por ejemplo también el de youtube me permite insertar un vídeo de youtube aquí a la derecha aparece entonces por ejemplo este vídeo que es también de web empresa la url lo voy a llevar aquí y le voy a dar incrustar y se aparecerá aquí el vídeo entonces de esta manera podemos insertar no tenemos varios servicios aquí vamos a probar un último por ejemplo el de instagram aquí aparece que dice que me permite insertar una publicación de instagram por ejemplo esta publicación instagram la voy a copiar y la voy a pegar aquí y le doy acá a incrustar entonces se mostrará de esta manera entonces puede insertar como parte de mi entrada contenido desde sitio web externos